La provincia aprobó un impuestazo hace algunos meses que fue acompañado por distintos legisladores de varios espacios políticos porque tenía la provincia el compromiso de que muchos de esos recursos fueran girados a los municipios. Esto no se está cumpliendo y además vemos que no hay ninguna vocación del gobierno provincial de cumplirlos. Tanto los recursos por descentralización, el aumento de participación a través del CUT de los ingresos brutos, fondos especiales para los municipios vinculados al tema bonos para pago a proveedores. Así que este fue un tema, tal vez no tanto el pleno de la reunión, pero sí una reunión previa privada que tuvimos los intendentes. Estamos preocupados porque en definitiva seguimos asumiendo cada vez más responsabilidades, la seguridad es la principal demostración de eso, pero nos encantaría que la provincia cumpla con los compromisos de recursos que ha asumido. Lo que es las situaciones vinculadas a coordinación de actividad de prevención en los límites, avanzamos, nosotros contamos nuestra experiencia con San Fernando, que va a tener tres postas de seguridad en los límites, zona de Bancalari, zona de Canal y zona de 197, sobre Autopista del Sol en ese caso. Y también, bueno, avanzamos en otros temas de agenda, tal vez los dos más importantes tienen que ver con la basura, con los incumplimientos del SEAMSE con San Martín, con San Miguel y con Tigre, con las dificultades que los vecinos de San Fernando, San Isidro y Tigre sufren día a día producto de lo que entendemos es una tarea incompleta. Que la policía comunal tenga un sentido más vasto, que sea en realidad la tercera jurisdicción de policía, que es la que corresponde a los países de geografía grandes y federales como la Argentina, y el caso de lo de la provincia de Buenos Aires, una policía nacional o federal, acá es la policía federal argentina, la policía de la provincia de Buenos Aires, que en otros países es la estadual, y el caso de una policía local, que nosotros la proponemos como, en realidad, para una masa crítica más importante, esta región, por ejemplo, no solo una por municipio, sino en realidad poder reunir el esfuerzo de toda la región y de los municipios linderos, de modo tal de pasar de una masa crítica de 300, 400 mil habitantes a una masa crítica de un millón y medio de habitantes. En el caso de San Fernando, nosotros mañana inauguramos la patrulla, que para nosotros es muy importante, también estamos haciendo tres postas, de las cuales una la vamos a inaugurar dentro de 30 días, y contigo estamos firmando un convenio para hacer tres postas en los lugares limítrofes, que también lo creemos importante. También hemos duplicado la adquisición de cámaras, que las vamos a colocar de acá a fin de año. Estamos trabajando mucho en reforzar el tema de iluminación, fundamentalmente iluminación de velera, y seguimos aportando al mantenimiento y a la nasta de los vehículos policiales.